Estaba sola, vivía muy triste Vivía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba sola Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Con su amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé Estaba sola Tan solo soñaba Creía que todos mis penas Creía que todos mis sueños estaban tan lejos En su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y con su cariño empecé a olvidar el dolor Y yo no, 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 no.